Hola, bienvenidos a nuestro canal utilísimo. Hoy vamos a hacer unas ricas torta fritas de panceta o bacon, como le llamen en su país, hechas por mi abuela Graciela. Empecemos y también no se olviden de darle un like y seguirnos para ver más contenido de nosotras. Y no se olviden de comentar si les gustó este video y también si harían estas tortas fritas en sus casas. Y también comenten de qué país son, así las saludaremos en el próximo video. Comenzamos. En un bowl ponemos 500 gramos de harina común. Ya sabemos, cualquier tipo de harina, harina todo uso, harina doble cero, cuatro cero, todo tipo de harina sirve, pero en este caso yo le puse harina común. La verdad que va muy bien para tipo de panes, tortas fritas, para todo. Después le colocaremos 5 gramos de levadura fresca seca. La introducimos en la harina, le coloco una cucharada de azúcar, porque ustedes saben que el azúcar siempre ayuda para trabajar la levadura. Mezclamos muy bien. En este caso yo lo estoy haciendo con una cuchara de madera, pero podemos mezclarlo incluso con las manos. No hay problema para eso. Ahora después pasaremos a hacerle un huequito. Y bueno, aquí tengo una excelente panceta de muy buena calidad, 50 gramos aproximadamente, la que procederé a cortar muy fina en cuadraditos pequeños. Traten de que tenga poca grasa. Esta está muy buena, tiene muy buena carne. La verdad lo podría haber hecho tipo chicharrón, pero la voy a hacer así, cruda. Lo cortamos finito, después en cuadraditos pequeños, como quiera que nos guste, pero de verdad que para la torta frita es mejor cortarlo pequeñito, bien chiquito, y van a ver qué bueno que les va a quedar. El gusto que le da la panceta es increíble. Exquisita como quedan estas tortas fritas. La verdad que a todo mundo le va a gustar. Creo que hay países donde se le dice bacon, y bueno, es eso lo que le estamos poniendo a nuestra torta frita. Incluso las podemos elaborar para negocio. Acá en Uruguay, en esta época, se vende muchísimo la torta frita. Muchísimo. Bueno, ahora termino con la panceta, la introduzco en la harina. Si te está gustando, aprovecho para pedirte un like, mientras yo termino con la panceta. Y ahora sí, colocamos la panceta en la harina. Ya viste que bien picadita que quedó. Esto le va a dar un sabor de novela. No te vas a arrepentir si haces estas tortas. La mezclamos bien. Así, con cuchara de madera. Mezclamos muy bien. Luego que está bien mezclada la panceta con todos los componentes que le hemos puesto, la levadura, la harina, ahora pasaremos a colocarle un poco de grasa así nada más como viene, como está del paquete. Le pondremos 15 gramos de grasa. Y ahora le colocaremos 200 gramos de agua tibia a la que ya le añadimos una cucharada de sal fina. Mezclamos bien todos nuestros ingredientes. Tenemos que tener un poquitito de paciencia, pero miren que no es tanto. Esto, en unos minutitos ya la tenemos todo preparado. Esto es prácticamente una masa de pan. Esa es la consistencia que tiene que quedarle. Como cuando hacemos pan, ¿vieron? Bueno, esa es la consistencia que le tiene que quedar. Ahora pasaré a amasar. Vamos a retirar, le voy a agregar un poquitito. Ah, vieron que la harina a veces te pide, pero muy poquito, habrán sido 15 gramos, ponele, más de agua que necesitó. Pero es según la harina que estemos usando. Hay harinas que toman más, harinas que toman menos. Pero ahí nosotros vamos viendo, trabajándola y viendo. Ustedes sabrán mejor que yo lo que hacen en su casa. Van observando, van viendo. Y ya le digo, cuando les queda una textura como de pan, ahí ya nuestra preparación estaría lista para que la comencemos a amasar. Amasamos un poco dentro del bol. Ahí de a poquito, suave. Ya para hacer una mezcla de que la panceta quede bien integrada en la masa. Vieron como yo le hago, la trabajo, la trabajo. Aquí está Bianca acompañándome. Ella ya de paso está aprendiendo. Está próxima ahora, el 31, cumplirá 10 años. Próxima a cumplir 10 años. Entonces, es bueno que ella acompañe a la abuela y vaya viendo cómo se hacen las tortas fritas y otro tipo de comidas. La verdad que Bianca es una excelente compañera. Yo tengo 7 nietos y una bisnieta. Pero Bianca es la que está más seguido conmigo porque yo la cuido cuando mi hija va a trabajar y mi yerno también. Entonces, ella es la que me hace compañía y bueno, las dos cocinamos. Aquí me ven que estoy amasando. Le damos un poquito. No es mucho, son dos minutitos y ya está completamente integrada la harina con los líquidos y todo lo que le pusimos. La levadura, no se preocupen, que ya va a ir trabajando. Bianca me está alcanzando en este momento el palote. Con este vamos a pasar a estirar las tortas. Ahora haremos unos bollitos. Ya van a ver. Termino de amasar un poquitito más. Ahí, otro poco. Pero miren que no es mucho, no es mucho. Ya van a ver, no se pongan ansiosos. Les digo que se siente un aroma a la panceta brutal. Estas tortas fritas estarán de novela. Háganla, no se van a arrepentir. Después comenten, nos dicen cómo le quedaron. Acá ya ven, introducí en un sartén, puse 500 gramos de grasa. Grasa para freír. No hay problema en eso. Pueden incluso ponerle grasa de cerdo. Aceite. En otros países se hacen las tortas con aceite. Pondremos ahora el aceite. Pondré ahora el aceite a calentar. La grasa. Mientras voy a preparar los bollitos para hacer nuestras tortas fritas. Bueno, ahora que ya dejé. Así que en unos minutos nos vemos. La grasa derritiendo en el fuego, voy a pasar a cortar para hacer los bollitos de la masa. ¿Vieron? Así, después los estiramos. Ustedes pueden hacerlas redonditas, triangulares, como quieran. Acá, voy a poner. Bueno. Tres. Disculpen que sigo nerviosa. Cuatro. Nos salen unas cuantas de este medio kilo. Cinco. Cinco. Seis. Las vamos cortando así. Toda la masa para después hacer los bollitos. Y ya les digo, no se van a arrepentir, porque les quedarán muy buenos. Nosotras acá, seguimos con los bollitos. Mi nieta Bianca me está acompañando. Ahora, acá les voy a mostrar, me salieron quince, que ya les voy a mostrar cómo las estiramos. La pasamos un poquito ahí, la mojamos con harina. Y ya queda pronta para estirar. Le damos así, con un palote. Yo en esta ocasión, las voy a hacer redondas. Pero el que quiera, puede agarrar y en vez de hacerla redonda así, la cortan al medio, la cortan al medio, o la cortan en cuatro, como quieran. Yo las voy a hacer redondas, que es la manera tradicional. Acá la tienen, acá la ven. La voy a poner acá. Yo para ustedes, para mostrarles y no hacer tan largo el video, las voy a hacer ahora tres o cuatro, que ya serán suficientes. Como para que tengan una idea de cómo se hacen estas riquísimas tortas fritas. La verdad, si las hacen, si las hacen, no se van a arrepentir. Y bueno, Bianca, ¿qué les decimos? ¿Qué les decimos? Que si las hacen, que nos comenten. Sí, que nos comenten, que nos digan si les quedaron ricas. Queremos saber, ¿verdad? Sí. Y que por favor nos apoyen con un like, porque es increíble, pero la gente mira, mira los videos, pero como que no nos ponen un like. Tenemos cuatrocientos y pico de suscriptores recién, quisiéramos llegar muy pronto a los mil para que YouTube nos tome en cuenta. Y eso estaría buenísimo, pero que necesitamos, Bianca, la ayuda de todos nuestros amigos, nuestras amigas, todos aquellos que nos miran. Por favor, denos un like, apóyennos y nos van a ser muy felices. Y miren el video completo para que YouTube se distingue el video y se hace más viral y tampoco no miren la mitad de un video y miren lo completo, no lo adelanten y eso. Muchísimas gracias, Bianca, por tu aporte. Y sabemos que tenemos muchísimas buenas personas que nos miran y nos van a apoyar. En nuestro próximo video ya les confirmaremos. Serán muy bendecidos todos aquellos que nos miren y nos apoyen. Ahora vamos a pasar a freír. Bueno, vamos a probar si la grasa ya está caliente. Sí, ahí vieron, pusimos una pequeña cantidad de la masa y ya está pronta. Así que vamos a hacer nuestras tortas fritas. Ya tenemos acá una fuente con papel absorbente. Entonces ahora ya las vamos a ir friando. No se preocupen, es rápido, la verdad que es bastante rápido. En unos minutitos logran tener unas exquisitas tortas. Ya cuando vemos que está doradita de un lado, le damos la vuelta del otro. Miren qué color, no sé si lo están pudiendo apreciar. Y le salen, como le dije, con medio kilo de harina, le vienen a salir unas 15 tortas de unos, son 15 centímetros de diámetro. Un buen tamaño, la verdad que un buen tamaño para una torta frita. Esto lo pueden hacer como negocio, la verdad que se venden muy bien las tortas fritas. Acá en Uruguay es algo que se venden muy bien, incluso yo pienso agregarlas en mi carrito. Tengo un carrito, tengo un carrito que vendo panchos y alguna que otra cosa. Y ahora como es invierno y acá se come mucho, voy a agregar tortas fritas. Y esta especialidad, la de panceta, es una de las primeras que voy a poner. Después pondré empanadas, también vamos a estar haciéndoles para ustedes acá en el canal. Al que no le guste lo salado o no le guste la panceta, tortas fritas comunes no le voy a hacer porque ya hay muchos videos donde las hacen. Así que nosotros vamos a estar haciéndole estas especialidades, las saladas pero con algún agregado, como en este caso es la panceta, y vamos a estar haciendo dulces con anís. No saben lo que queda, ¿cómo queda? La verdad que las de anís le gustan tanto a los mayores como a los niños. Todos se vuelven locos con esa torta frita. Ya le digo, mis nietos encantados con las tortas fritas de anís. Acá, bueno, ya creo que les estoy mostrando, ya es la tercera. Y para no hacer tan largo el video, saco esta y ya les paso a repetir los ingredientes para que lo tomen en cuenta, miren qué buenas quedan, qué buenas quedan. Miren, miren, aprecien esta torta frita. Apagamos el fuego, la cubrimos con un repasador para que se mantengan hasta que yo ahora las termine a todas y vaya a tomar mate. Bueno, les agradezco haber llegado hasta aquí. Regálenme un like. Suscríbanse al canal, que no se arrepentirán. Estaremos haciendo muchísimas variedades de comidas. De toda clase, lo que quieran lo van a encontrar acá. Incluso nos pueden pedir, pídanos, comenten y digan qué quieren que les cocinemos y ahí lo tendrán. Gracias y bendiciones a todos. Nos vemos. Chau.